El reconocido político socialista, actor y es compañero de Radio Surcu y estrechamente vinculado al mundo de la cultura, José María Arcos Funes, de 57 años, fallecía este sábado en un lamentable accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 69 de la A43 sentido Ciudad Real en el término municipal de Manzanares. Según han explicado a Radio Surcu y Televisión La Mancha, fuentes del 112 y la Guardia Civil de Tráfico, el suceso se produjo sobre las 22.57 horas del sábado cuando el turismo que conducía José María Arcos fue embestido por detrás y como consecuencia de la colisión salió ardiendo. La Guardia Civil ha informado que el conductor del coche que embistió al coche que conducía José María Arcos superó la tasa de alcoholemia establecida, por lo que se encuentra detenido por un presunto delito de homicidio imprudente. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dos camiones de bomberos del Parque de Tomelloso que tan solo pudieron apagar el fuego y escarcelar el cadáver de José María Arcos, no habiendo que lamentar más heridos. También se trasladó la Guardia Civil y una UBI móvil y personal de mantenimiento de obras públicas. Recordamos que José María Arcos era licenciado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Arcos trabajaba en la actualidad como técnico del Servicio de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Había ocupado distintas responsabilidades en el PSOE, desde delegado provincial del trabajo y empleo de la Junta hasta vicepresidente de la Diputación Provincial y concejal de Tomelloso, su localidad natal. Además, había participado en más de una veintena de obras teatrales y fue profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Ciudad Real. Señorita de lo verde, venga usted a ser mi pastora, que el ganado que yo guardo de lo verde se enamora. Y una morena me debe medio duro, medio duro, que no me lo está pagando con el salero del mundo.